Profesor de Harvard intenta usar influencias para acusar a restaurantes de comida asiática. Un profesor de Harvard fue noticia nacional por amenazar a un restaurante chino con acciones legales cuando le cobraron 4 dólares de más por una cuenta de 53 dólares. Y parece que este sujeto es un completo idiota que disfruta amenazar a restaurantes. Ben Edelman previamente atacó un restaurante de sushi cuando se negaron a recibir un cupón de Groupon en un menú que no estaba incluido en la promoción. Les pido que hagan válidos mis tres cupones de Groupon y también pido que mantengan su validez durante 6 semanas más. Edelman escribió en un correo electrónico al restaurante Osushi. Él además amenazó con fijarse con la ciudad de Boston para que les quitaran su licencia para vender alcohol. Osushi respondió prohibiendo el ingreso de Edelman y amenazó con llamar a la policía si él no hacía caso a la advertencia. El restaurante respondió que el sujeto usaba amenazas solo para beneficiarse y decidieron reembolsarle los cupones de Groupon. Una decisión que tomaron porque según ellos nadie en el comercio minorista debe tener que tratar con alguien tan mal cliente como él. Más importante aún, Edelman se queja de un cargo extra justificado de 4 dólares en comida para llevar cuando se supone que trabajando en Harvard sus ingresos son bastantes. ¡Gracias!